Muy buenas navegantes, hoy es un grandísimo día para hablar de cosas que se me pasan por la cabeza pero también de rumores, de hecho con rumores vamos a empezar y con rumores vamos a terminar pero aún así, bienvenidos al canal, esto es Videobitácora Y sí tío, rumores, rumores, vamos a hablar también de mis chorradas pero desde el E3, antes del E3, incluso después del E3 y más acrecentado porque además estamos a finales de temporada, me iba a salir temporada no, estamos a finales de generación y todo son especulaciones de qué es lo que viene, etc pues rumores, nos vienen rumores, sobre todo los rumores están enfocados ahora mismo en la Nintendo Switch también tenemos rumores de otro tipo para otras compañías en forma de videojuegos de lo que podrían ser lanzamientos, de los que hablaremos al final pero el rumor más creciente de los últimos meses viene siendo el tema de Nintendo Switch que si pudiera haber varios modelos de Switch en fabricación, en diseño, en posibles lanzamientos en revisiones de la consola, la Switch Mini, una Switch más potente, una Switch Pro y un montón de cosas que se hablan respecto a la futura posible consola de Nintendo la cosa es que es muy más que probable que Nintendo lance una revisión de esta consola pese a que Nintendo dice que ellos siempre están trabajando en un hardware nuevo o tratando de mejorar sus productos y no quieren dar más información lógico, porque ahí está el dinerito de sus inversores, pues es más que lógico como decía, pensar que lo van a hacer, lo han hecho con sus anteriores consolas y no hay nada que nos indique que no pudiera ser lo contrario pero es que según Forbes, la revista Forbes podría estar en desarrollo una Switch un modelo nuevo de Switch, dicen que podría ser la Mini con características mejoradas respecto a la original aunque también con alguna reducción o algo en la que la han rascado lo principal que se rumorea es que esta consola vendría con los Joy-Cons ya encastrados hechos 1, quiero decir, con el cuerpo principal de la consola es decir, aquí nos estaríamos de alguna manera ahorrando en sencillez y ahorrando también en los componentes propios y la tecnología propia que caracteriza a esos Joy-Cons estamos hablando de los giroscopios y de no sé si incluso podría ser la vibración 3D que esta tecnología nos ha puesto en los mandos Nintendo la cosa es que de alguna manera esto abarataría los costes de la consola obviamente, y por otro lado, cosa que yo considero para mí particularmente beneficioso pero quizás para otros no, es que esa tecnología que se perdería en cuanto a poder utilizar el mando con nuestras manos y utilizar los movimientos por control, o control por movimientos mejor dicho de estos Joy-Cons se perdería, porque ahora tendríamos una pieza toda hecha, una pieza a la consola en mi opinión, esto mejora mi propia experiencia del juego no como juegos propiamente dicho, pero si la mía porque me gusta jugar en modo tradicional nunca me han gustado los Joy-Cons nunca me han gustado los controles de la Wii ni nada que salga de lo que es el entorno Game Pass tradicional y ya está pues nunca me han gustado este tipo de sistemas avanzados o mejorados o lo que sea de control así que en mi opinión esto es una ventaja para mí como mi tipo, el tipo de jugador que yo soy y entiendo, pero entiendo sin embargo que esto pudiera ser quizás una desventaja para muchos o desaprovechar un producto para muchos pero obviamente si Switch hace una Mini es para también abaratar costes respecto a la original pero, pero, pero no todo son malas noticias también incluirían una batería con una duración mucho mayor o eso es lo que dicen, para su modo portátil es decir, al ser ahora una consola íntegramente portátil le mejorarían la capacidad de la batería y no solo eso, sino que además incluso en modo portátil mejorarían la resolución tanto de la pantalla obviamente como de la resolución que es capaz de generar ese procesador cuando estás en modo portátil hasta el 1080p estas son las cosas que se oyen sobre esta consola no sé si toda la información sería respecto a una consola Mini o aquí también estaría mezclada información sobre una consola más avanzada que la propia Switch lo que podría ser una Switch Pro no lo sé porque es un rumor en la que solamente hay dos líneas de noticia y no he podido leer más no tengo más información yo solo me hago eco de lo que leo en otros medios con lo cual, pues, pues esto es lo que os quería contar respecto a la Nintendo Switch, ¿no? pero, pero, además de eso ha sido la propia Nintendo la que, la que ha anunciado que ya han llegado al límite o la barrera o al, 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 al al nivel de los 10 millones de jugadores activos en Nintendo Online, ¿no? cosa que a mí me deja estupefacto pero, pero, pero a más no poder teniendo en cuenta que han vendido 34 millones de consolas, ¿no? es decir un tercio de los jugadores de Nintendo Switch pues está jugando online está pagando esta membresía anual y, y a mí me alucina porque lo que estoy viendo últimamente es, eh más bien problema que, que ventaja que realmente beneficio para el jugador a la hora de jugar a, a ciertos juegos por lo menos, ¿no? o, o siempre por lo menos lo que estoy viendo es la cantidad de problemas que arrastra el Nintendo Switch Online cuando se trata de jugar a los juegos de lanzamiento, ¿no? es decir en este caso estaríamos hablando de la, de la vamos es que yo creo que la gente se lo está tomando con mucho humor los, los usuarios de Nintendo Online se están tomando con mucho humor como está funcionando en lo online cuando, cuando realmente comienzan una partida y quieren jugar por ejemplo al Mario Maker 2 que sería el juego que nos ocuparía, ¿no? yo lo que estoy viendo es verdadero desastre a la hora de jugar porque siempre cuentas con la desventaja de, de del jugador que peor conexión tiene en la misma partida y eso lastra a los demás por muy buena conexión que otros pudieran tener, ¿no? esa es la teoría de lo que, lo que se cuenta respecto al Nintendo Online pero luego a la poste también es lo que un poco se ve cuando, cuando ya sea por las redes sociales o YouTube o cualquier medio de difusión de, de contenidos digitales pues ves una partida y alucinas con lo, con, con la escasa calidad o el escaso rendimiento que tiene, ¿no? así que sí, obviamente Nintendo Switch lo está haciendo muy bien con el hardware de sus consolas no me cabe ninguna duda y con las ventas desde luego de todos sus productos incluido el online pero yo creo que deberían hacer algo ya urgentemente es que no sé con qué premura decir que deberían hacerlo para mejorar el servicio, ¿no? desde luego yo no soy usuario de Nintendo Online no me llama jugar online en general y prácticamente a lo único que juego es al Gran Turismo en la Playstation 4 pero desde luego en ningún caso podría ser yo suscriptor del Nintendo Online con la calidad de conexión que ofrece, ¿no? ahí Nintendo se tiene que poner las pilas sí, pero sí o sí y bueno una vez pasado de todo este rollo de rumores de Nintendo Switch de lo que podrían ser las futuras consolas vamos a hablar de algo que me ha pasado por la cabeza las últimas semanas las últimas semanas pero quizás también con la excepción de un juego que pude disfrutar no voy a decir a principios de esta generación pero que sí se pudo disfrutar a principios de esta generación aunque yo lo hice más tarde, ¿no? estoy hablando de los juegos que realmente llegan a emocionar de que nos cogen el corazón nos lo aprietan y nos sacan esa congoja nos sacan ese incluso llanto esa lágrima esa emoción nos ponen los pelos de punta o nos realmente nos sobrecogen y nos hacen sentirnos pequeñitos en un momento dado cuando suceden ¿no? los hechos del gameplay estoy hablando de juegos como Ori and the Blind Forest que es uno de los que acabo de terminar hace nada unos cuantos días gracias al Game Pass me puse a jugarlo y ese inicio de juego que tiene este jueguecito este plataformas bellísimo de una factura impecable de una jugabilidad rapidísima y algo pero realmente espectacular a la hora de ver pues lo dicho ¿no? tiene un inicio de juego que nada más ponerme a jugar pues tuve que tuitear ¿no? dije madre mía este juego llevo 5 minutos jugándolo y ya me ha arrancado una lágrima y mucha gente me dijo jo pues sigue siendo emocionante después cuando lo sigues jugando cosa de la que doy fe y que es un juego que tiene un inicio no voy a decir demoledor pero que sí que tiene un inicio que te rompe un pequeño hilito en el corazón y dices madre mía ¿no? que manera más bella y triste de empezar un videojuego y que manera de meterte en el gameplay tiene este juego y de hacerte pues no sé conectar ¿no? conectar con el personaje conectar con todo el con todo el ecosistema con todo el bosque con todo el bioma o los biomas que se ven en el juego algo precioso ¿no? así que es un juego que yo recomendaría no solo por lo emocionante de lo jugable sino por lo por lo dinámico de la jugabilidad que tiene y que es una gran historia ¿no? así que también estoy deseando de ver su continuación otro juego que me ha emocionado mucho y es un juego muy cortito también que he disfrutado en el Game Pass Game Pass que es un servicio magnífico para este tipo de juegos cortitos de indies que queremos disfrutar también no solamente de superproducciones juegos triple A en nuestras consolas ha sido Old Man's Journey la travesía vamos a decir del anciano ¿no? es un videojuego en el que un señor mayor un anciano recibe una notificación e inicia una travesía una travesía pero súper especial contada de una manera súper no sé cómo decirlo al detallista y minimalista a la vez en unos escenarios que vamos a decir que son en dos dimensiones pero dos dimensiones reales es decir convertir un mundo 3D este concepto de mundo 3D que tenemos en un mundo 2D y allí donde se solapan escenarios pues poder de alguna manera no solamente interactuar con ellos en el punto en el que el personaje es donde el personaje está no sé cómo explicarlo sino que al tener escenarios solapados hacer que ese personaje pase a otro escenario simplemente porque los puntos en los que se encuentran el personaje se tocan bueno es una cosa súper bonita de jugar no sé ni cómo explicar cuál es la jugabilidad el gameplay de este juego sin que realmente lo veas pero podemos modificar el entorno podemos modificar los escenarios podemos modificar el terreno para que nuestro personaje avance y es una chulada de juego una chulada de juego que tiene pues una historia la historia de un viaje y la historia de una vida y la historia de una tristeza la tristeza de este hombre mayor que seguramente no ha tomado la mejor de las decisiones a lo largo de la vida y cuando es mayor pues busca busca en el camino pues no os lo voy a decir porque tenéis que jugarlo es un jueguito que dura unas 4 o 5 horas no mucho más vamos a decir de estas de sentarte una tarde y terminarlo de hecho no se puede guardar partida por lo corta que es el gameplay y podéis empezar y terminarlo de hecho lo vais a tener que hacer así así que 4 o 5 horitas que os va a entretener ese juego y os va a emocionar con la historia con el recorrido de este hombre y sobre todo con un final super chulo que tiene el videojuego os lo recomiendo Old Man's Journey otro juego que estoy jugando ahora ahora mismo por segunda vez y que ya me emocionó la primera vez que empecé a jugar este juego en 2016 lo terminé más tarde obviamente por ser episodico pero todavía me quedaba allí la reseña de cuando jugué esta partida el primer capítulo de una demo por primera vez y tal aunque luego tenía jugado el juego completo más adelante es Life is Strange y he llegado estoy ahora mismo en uno de los capítulos centrales ya del videojuego donde pasa cierto evento corto a lo largo del gameplay es una una de las fases más cortas vamos a decir de lo que sucede en la vida de Max de Maxine y de Chloe su amiga y de una tragedia pero bestial que nuevamente he vuelto a ver de una tragedia que se mezcla además con desastres ecológicos etcétera y en una de esas imágenes bucólicas no sé cómo llamarlo en una playa pero con un desastre medioambiental que alucinas de trasfondo pues se sucede uno de los hechos más tristes de este videojuego y que también no voy a decir que el resto del videojuego es un videojuego alegre no tiene que ver mucho con las miserias humanas tiene que ver mucho con los acosos con el sobre todo con el abuso escolar y con muchas otras cosas que que este juego pues nos pone en la piel para hacernos no sé emocionarnos ¿no? y pese a que este juego ya lo he jugado dos veces pues os lo volví a tuitear hace nada creo que fue ayer antes de ayer volví a deciros que es un juego que te hace sobrecoger te hunde el pecho y te atrapa el corazón con el puño y te hace pues no sé tío no sé te hace jugarlo tío jugarlo life is strange de don't know ahora mismo lo podéis conseguir por 14 euros incluso en edición física yo lo compré en edición física de coleccionista vamos a decir en una edición especial por ese precio entre 15 y 20 euros podéis conseguir toda la colección y desde luego es un juego que merece mucho no muchísimo la pena sobre todo teniendo en cuenta que es una historia que se nos cuenta no es un gameplay no es un shooter no es un como se suele decir es un pelijuego pero que merece mucho no muchísimo 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 la pena tío y ya por último quería comentaros y con esto voy a hilar el final del vídeo quería comentaros The Last of Us The Last of Us que ha sido uno de esos juegos que yo he jugado a posteriori en la Playstation 4 es decir no lo jugué en la Playstation 3 tampoco lo hice en la Playstation 4 de salida pero es un juego seguramente seguramente The Last of Us es el juego no solamente que te emociona de una manera brutal nada más empezar el gameplay sino que además yo diría que es el juego el videojuego con el inicio más devastador posible jamás hecho para el jugador es un juego que en los primeros minutos de gameplay vamos a decir en un preludio de lo que podría ser la historia te mete en el papel de Joey Joey que es el protagonista junto a Ellie que aparecerá más tarde en el videojuego pero en ese preludio la historia de Joey y como su mundo entero da la vuelta no solamente por los eventos de zombies de historias de contaminados que van a aparecer en el juego sino como su propia vida personal y familia se ve realmente trastocada de una manera que no os vais a esperar nunca que nadie se podía haber esperado nunca obviamente no estoy haciendo aquí ahora gran spoiler es un juego incluso de la generación pasada pero que merece mucho la pena jugar porque realmente tiene un inicio tan demoledor que si no os arranca una lágrima o una congoja o una pena ese juego nada más iniciarlo es que estamos faltos de corazón así que otro juego que os recomiendo no sé cómo decirlo es que es que es que es que encarecidamente que lo juguéis y podéis jugarlo remasterizado mejor porque vais a tener el DLC incluido en este remaster que se llama The Left Behind en el que vamos a poder ver la historia que sucede antes de todos los eventos que suceden en el juego canónico vamos a decir antes sucedían los eventos del DLC The Left Behind y conocemos un poquito más a Ellie y de dónde viene esta niña y las vicisitudes que ha tenido que pasar en su corta vida antes de encontrarse con Joey así que súper recomendable este juego cuatro juegos os he comentado que emocionan nada más ponernos a jugarlos y que nunca 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 van a pasar desapercibidos para el videojugador decir eso de bueno un juego más os aseguro que no es así y que merecen todos la pena y con esto vamos al último rumor ya para acabar digo el último rumor porque hemos empezado con un rumor y os he dicho que íbamos a acabar con un rumor también el rumor es The Last of Us 2 sabéis que hace poco a la actriz dobladora del juego pues creo que era la dobladora no perdón si a la actriz que ponía su voz en el juego se le escapó ya se le escapó que en febrero iba a lanzarse este videojuego lo sabéis ¿no? The Last of Us parte 2 por lo tanto se rumoreaba después de que esta chica pues se tuviera ese desliz lingual pues dijo que que iba a lanzarse en febrero y por esas fechas se le espera pero no solo eso sino que el medio Zunge X a través de Resetera creo que ha sido es un medio chino que bueno pues tiene bastante credibilidad en el mundo de los rumores vamos a decir lo que han dicho es que este videojuego efectivamente se va a lanzar o viene previsto para febrero y de hecho que viene previsto para febrero porque ya se han producido algunos retrasos que se esperaba de hecho este juego para otoño de este mismo 2019 pero por debido a ciertos retrasos pues no sé si por no cruzarse con otros lanzamientos etcétera pues al final va a ser en febrero cuando se lance y no solo han dicho eso sino que además han comentado y yo creo que tiene muchas muchas posibilidades de ser algo que realmente vaya a suceder han comentado que va a tener varios tipos de lanzamiento es decir va a haber varios varios productos relacionados con este videojuego primero la versión estándar del videojuego que será simplemente la caja del juego y ya luego va a venir una edición especial que me imagino que tendrá algún libro de arte alguna cosita más luego vendría una edición coleccionista en la que imagino que aparte de todo esto pues se colgarán bueno se regalarán entre comillas alguna cosa más y luego después de la edición coleccionista una versión que se llamaba se iba a llamar la edición Ellie en la que se habla incluso de una figura de la protagonista quizás 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 aquí haciéndome pagas mentales podría ser la figura de Ellie tocando la guitarra que ya hemos visto en alguno de los trailers que han lanzado la propia Naughty Dog pues podría ser podría ser y digo que este rumor podría ser bien cierto porque últimamente Sony nos está acostumbrando mucho a esto a sacar ediciones especiales de sus juegos a ediciones de coleccionista a ediciones históricas a ediciones realmente chulas de esta manera y que siempre incluyen muchas de ellas una figura o muchas de ellas incluyen libros de arte etcétera y que podría venir así pero lo más importante lo más importante aquí de todo es que para febrero podríamos tener The Last of Us parte 2 un juego que no me cabe la duda ni una de que va a ser intergeneracional de que tendremos también seguro estoy súper seguro alguna versión completa o goti o remasterizada para Playstation 5 con todos sus DLCs yo ese juego sí que lo quiero y sería uno de los juegos que no me importaría además comprármelo en versión estándar para la Playstation 4 e incluso la remasterizada si la sacaran en Playstation 5 estoy seguro que va a ser una obra maestra gente esto es lo que os quería contar espero que os haya gustado el vídeo metuda lata os he pegado y en todo caso ya sabéis como siempre si me queréis dar like suscribiros al canal ahí abajo me dejáis cualquier comentario incluso de que juego a ti te herita la piel que juego a ti te emociona te hizo llorar si me lo contáis yo os voy a dar un abrazo así de gordo 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 nos vemos en próximos vídeos chao chao chau pa' Gracias por ver el video.